¿Qué pasa con el tribunal? Son las partes que tienen que traer, incluso he conocido a audiencia preliminar aquí donde se han, donde el magistrado Dimeo se ha traído, Tata Show, Diego, Quisote, o sea, es el Ministerio Público que tiene que traer sus herramientas para en una próxima audiencia verificar estos divididos, no solamente la memoria, sino ahí hay un dividido de imágenes, hay dos divididos de imágenes que el tribunal entiende que debe de ser reproducido, pero también el tribunal tiene que verificar. Todo lo que conste en esta acusación es otro que en el día de hoy humanamente es imposible, que conozcamos de manera total esta audiencia, una a lo mejor por el cansancio de tratar un viviente rápido acerca de audiencia, otra es que no es un secreto para nadie, que hay huelga, mantes, y en el día de hoy, que viene a su lugar a San Francisco de Macoyo, y que tampoco no es el único de incendio para todos los que estamos aquí, porque aquí es en hora de la noche, y aunque esté en hora de la noche, es humanamente imposible que esta audiencia preliminar termine en el día de hoy, por eso dio oficio al tribunal, haciendo uso de lo que le impone la norma, que dice que la audiencia preliminar aplica las mismas reglas del juicio, va a suspender el conocimiento de esta audiencia preliminar por lo avanzado de la hora, por cuestión de seguridad para los que estamos aquí, y fue de oficio a suspender el conocimiento de la presente audiencia preliminar. Dejarnos, dejarnos la tarreda de que el Ministerio Público ha hecho reserva, de terminar de presentar su requerimiento conclusivo y de presentar sus conclusiones. Por día de consejos del tribunal, visto los motivos expuestos, determina de la manera directa. El primero, suspender el oficio al conocimiento de la presente audiencia preliminar por lo avanzado de la hora, por cuestión de seguridad para todos los que estamos aquí, ya que hay un llamado a huelga para el día de mañana. Este instituto es lo que establece la procedencia del Código Procesal Penal haciendo uso de que la norma establece que para la audiencia preliminar operan las mismas reglas del juicio. Segundo, cita la continuación de la presente audiencia para el viernes, este viernes, este viernes, que estamos a 15 de junio del año 2018, voy a fijar a las 11 horas de la mañana, tomando en cuenta de que el tribunal tiene otras audiencias ubicadas para esta audiencia. 15 de junio de la mañana, quedan habitadas todas las partes presentes y representadas. Este viernes, hasta el próximo. Gracias, Monika.